El Centro de Salud Mocoy de la Ciudad de Tostado fue distinguido por la Nación y la Organización Panamericana de la Salud. La premiación se realizó el viernes 27 en Buenos Aires, luego de que el equipo de efector público provincial participó con un trabajo en el concurso de buenas prácticas en salud familiar y comunitaria. El propósito de esto es recuperar experiencias de la temática en todo el territorio argentino para reconocer, valorar y difundir las buenas prácticas. Es por eso que en el día de hoy nos está visitando la doctora María Eugenia Carrú, que es la médica que está a cargo del Centro de Salud de la Comunidad Mocoví, Dolly Sosa, que es enfermera, y Anabella Vera, que es obstetra. ¿Cómo les va? Gran equipo, gran. Ah, bien, bien. Bien, gracias. Felicitaciones en primer lugar para ustedes que están presentes y a través de ustedes hacerles llegar también esto a todo el equipo de salud que conforman la atención primaria en el Centro de Salud de la Comunidad Mocoví, doctora, que está conformado por diferentes profesionales, ¿verdad? Sí, en el Centro de Salud somos 11 personas. Contamos con Anabella, que es obstétrica, Dolly, que es enfermera, Jessica, que también es enfermera, dos agentes sanitarios, Irma y Orlando, que son de la comunidad, y con personal de la municipalidad, que está cubriendo cargos administrativos y de limpieza, y una odontóloga, que es Mónica Marelli, que hace muchos años que trabaja también con nosotros. Bueno, y que cuentan con un flamante edificio que este año fue inaugurado y que les da la posibilidad a ustedes de planificar lo que es la atención de salud primaria de otra manera y que pueda alcanzar precisamente a los vecinos de Tostado, Dolly. Sí, así es. Bueno, con el nuevo edificio, que está hermoso, y tenemos más... nos estamos organizando para hacer otras tareas también, aparte de lo que se hace rutinariamente, y bueno, estamos muy contentos. Trabajamos mucho también para obtenerlo, porque es un trabajo que venimos haciendo en silencio de hace muchos años. Claro, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo, sí, exactamente. Y esto, Anabela, de alguna manera se ve reflejado, ¿no?, en este reconocimiento que han recibido ustedes. ¿Cómo deciden participar en este concurso? Bueno, fue... eso lo va a contar Eugenia un poquito. Bueno, en verdad, del equipo matricial nos mandaron una invitación para ver si queríamos participar. No teníamos nada armado y, bueno, básicamente para poder participar teníamos que realizar una práctica que fuera original, que fuera reproducible y que se corresponda con los valores de la atención primaria de salud, que fueron declarados en ALMATA, por la declaración de ALMATA, ya por el 1970 y pico, y que se renovó después, en el 2000 creo que 13, por ahí. Tenían que tener, digamos, en cuenta todos esos valores de APS. Y, bueno, en un primer momento pensamos con el equipo matricial de Santa Fe, que nos venían visitando, de presentar un trabajo sobre cuidados en salud ancestral, que lo veníamos trabajando desde el año pasado. Presentamos ese, anotamos ese trabajo y después, con Dolly, con Anabela, también presentamos... ¿Por qué no relatar todo el trabajo que se viene haciendo hace 13 años? Bueno, era bastante estricto el sistema de participación, porque eran 15 ítems que había que ser bastante específicos para contestar. Un título, objetivos específicos, objetivo general, a quiénes eran los destinatarios, cuáles eran los resultados, en qué contexto, cuál fue el impacto, cómo se iba a difundir, o sea, había que ponerse a escribir. Y, bueno, lo que hicimos fue escribir el trabajo de los 13 años. Bueno, cómo fuimos a los programas que teníamos disponibles de nación, de provincia, cómo los fuimos adaptando a esa comunidad. O sea, según la problemática, Ana también hizo el posgrado en salud social y comunitaria, entonces también trabajó en base a... su trabajo también se basa a esto, a salud comunitaria, a la salud individual. Entonces, pensando por ahí de esa manera, empezamos a ir bajando distintos programas y para resolver los problemas de salud que tenía la gente. Claro, y esto es importante también, Anabela, porque apunta a la salud familiar y comunitaria, ¿no? Y cuando hablamos de familia, es donde intervenís vos prácticamente con diferentes programas de educación. Sí. Bueno, nosotros notamos un cambio re importante desde hace años que venimos trabajando con el tema de las embarazadas. Antes la paciente concurría o nos enterábamos nosotros que estaba embarazada recién a los 4 o 5 meses. Hoy en día, ¿no? Bueno, ese trabajo de ir a la casa, a visitarla, a por qué tan tardío el control, comenzar, cambió un montón. Hoy en día la paciente apenas se entera que está embarazada, concurra a la consulta. Tenemos captación temprana de los embarazos. Los partos, bueno, se hacen en el hospital. Se hay que programar una cesárea también con tiempo. Tenemos el programa también de detección de cáncer de cuello de útero a través de la toma de Papá Nicolau. Hoy también con el nuevo edificio, eso es re importante para nosotros. Ya empezamos a hacer Papá Nicolau. No solamente a la gente de la comunidad, sino del barrio, de ahí cerca. También tenemos el programa de planificación familiar, entrega de anticonceptivos. O sea, con todos estos conocimientos, más las prácticas que pudieron volcar en este informe que ustedes tuvieron que mandar para poder participar en este concurso. ¿Cómo fue ese día, doctora? Bueno, tuve que viajar sola por el tema de la distancia. ¿Cómo toman conocimiento ustedes de que salieron seleccionados? Y al principio nos mandaron el 13 una nota agradeciéndonos la participación. Entonces dijimos, bueno, ya está, no ganamos. Y el 23, que justo es el día que yo voy a atender a la tarde con Dolly, este viernes, abro el correo y dice, ustedes han ganado una mención especial. Así que, ¿cómo vamos? Encima nos mandaban para ir en avión y acá no hay aeropuerto. Entonces, bueno, fue hablar al Ministerio de Nación para ver cómo podíamos hacer para poder ir. Y también hablar con el presidente del ZANCO para también, si podía colaborar para que pueda ir alguien, aunque sea. Y bueno, entonces el viernes pasado me tocó viajar. Fui la única persona de la provincia. Ganamos con el de gestión participativa. Salió sexto, porque todos esos 15 puntos se llevaban puntuación. Claro. Después se sumaban todos los puntos. Y este salió sexto y el otro estuvo ahí, fue 12. Y había algunos que habían ganado que eran financiados. O sea, que nosotros reorgullosos porque participamos y fuimos reconocidos por el trabajo. Sin tener ningún vínculo político, un amigo. O sea, así que fue un orgullo para el equipo. Claro, todo con el esfuerzo de ustedes. Fue un orgullo porque, sí, sí. Y bueno, y después ayer un salón hermoso, todo gente importante porque se entregaron los premios en una jornada de CUS. Que se presentaban unos programas a nivel nacional de atención primaria. Y el representante de la Organización Panamericana de la Salud nos felicitó por el trabajo en interculturalidad. O sea, que no es fácil. Porque por ahí cuando uno trabaja con gente que tiene otra cultura, generalmente quiere cambiarla. Y es un proceso de tratar de, no de así, como de uno tapar al otro y decir, ah, yo tengo, no. Sino de caminar juntos. Es un proceso de que puedan entender por qué son importantes algunas cuestiones, algunos tratamientos. Y poder, logrando la salud de la comunidad. Ah, claro, que esto es importante. Esto es lo que le entregaron a ustedes, el reconocimiento. Ahí estamos mostrando una placa y un diploma también. Que merecido lo tienen. Y que orgullosamente lo comparten hoy con la comunidad. Una noticia que ha trascendido a nivel provincial también. Y como decía hoy al principio, nuevamente felicitarlos a ustedes. Esto seguramente los motiva a seguir trabajando, seguir planificando y apostando por la salud primaria. Y sí, los desafíos, siempre uno se vuelve con la cabeza abierta. Yo le decía a mi marido, de todo lo que viví ese día, en esa jornada. Porque te dan ganas de seguir y ir por más, digamos. Bueno, hay desafíos que nosotros vemos. Como yo si bien no soy de tostado, pero veo que afectan a la sociedad de tostado y que hay que abordarlos. Y que tienen que ver con la atención primaria y con la salud de la sociedad. Pero no es solamente del pobre o del que no tiene, sino de la sociedad. O sea, problemas de consumo, problemas de, bueno, como trabaja siempre Andrés, el tema de accidentes. Tabaquismo, o sea, hay muchos problemas que tenemos que ver cómo ir abordando para hacer promoción y prevención y no llegar al punto de tener unas secuelas por el consumo. Claro, que esto es importante y lamentablemente es lo que sacude a la sociedad hoy en día. Ana Bela, muchísimas gracias por habernos visitado. Vamos a seguir en contacto, mostrando también las actividades que llevan adelante. Dolly, también muchísimas gracias. Y doctora, muchísimas gracias y que sigan disfrutando de este merecido reconocimiento. Muchas gracias. Gracias a vos, Lidia, por invitarnos. Y bueno, para que también la gente de Tostado pueda conocer que hay un equipo que está trabajando, que tiene iniciativa, que lucha. Porque la mayoría de las cosas que fuimos logrando fue por insistencia. Se trabaja entre todos. El Centro de Salud es de nuevo también. Insistir, insistir, insistir y que alguien nos escuche alguna vez también. Y lo han logrado y con reconocimiento a nivel nacional que es importante. Muchísimas gracias. Gracias.